Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes en día lunes, es noche de lunes, 5 de febrero del año 2024, para todos y cada uno de ustedes, haciéndoles llegar cordiales y deportivos saludos en esta oportunidad a través de su espacio Acontecer Deportivo. Bueno, retomamos la información deportiva después de la pausa del fin de semana y ahora ya todos nosotros la prensa deportiva, los equipos de las tres categorías profesionales están trabajando, la primera jugará este miércoles 7 su jornada número 5 completita, la segunda iniciará el torneo clausura este fin de semana, sábado 10 y domingo 11 de febrero, y la tercera jugará su tercera fecha este miércoles, este miércoles 7 de febrero, la tercera división o juega, realiza su segunda fecha, así es que por lo tanto, los equipos vuelven a la actividad deportiva, y qué decir de las reservas, también las reservas continúan con su actividad esperando el inicio del torneo de su 17 y de fútbol femenino, así es que aquí estamos, para todos y cada uno de ustedes a través de esta fanpage, gracias, muchas gracias por seguirnos, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartirlo. Se viene para el sábado 10 de febrero la final, tanto la final de liguilla como la final de la liga, en el torneo de papi fútbol de Usulután denominado Adelio Arevalo, el torneo llega a su fin, este fin de semana que se aproxima, este fin de semana que llegará a nosotros, y por lo tanto, la final de liguilla será Tienda Asli con Jardines de la Laguna, esto a las 2 con 15 de la tarde, en la cancha Mustang, ahí, la cancha Mustang, es la que albergará la doble final del papi fútbol, el torneo denominado Adelio Arevalo, para que en el de fondo, pues en la final de la liga, la final de liga en el torneo denominado Adelio Arevalo, entre dos grandes, no podríamos decir los mejores, pero sí, los que siempre hacen méritos para llegar a la final de la liga, jugo fútbol club, contra gladiadores de Cristo, así es que imperdible esta doble final, el sábado 10 de febrero, allá en la cancha Mustang de Usulután, así es, así que por lo tanto, toda la familia, toda la Sherada y la parentela, están debidamente invitados para darse cita a este evento que lleva a la clausura, al cierre de un nuevo torneo en el papi fútbol, que es la divierta de esa gente, que en su momento le pegó a la pelota, pero que ahora por la edad, ahora por las dolencias, ahora por la riuma, ahora por diferentes situaciones, lógico, ya no pueden jugar profesionalmente, ni segunda, ni primera, pero sí, le gusta hacerlo cada sábado, en el papi fútbol de Usulután, y en esta oportunidad, el torneo denominado Adelio Arevalo. Esta información la compartimos gracias al licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores, por Usulután, con la bandera de Fuerza Solidaria. El próximo 3 de marzo, vamos a ir a votar, a votar por el licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores, candidato alcalde de Usulután, por la bandera de Fuerza Solidaria. Sport Millennium, está en Usulután, en la octava calle Oriente, número 22, barrio La Parroquia, unos pasos al poniente de la sexta brigada, confeccionando uniformes para fútbol, sólbol y básquetbol, en Sublimado. El Sublimado está de moda, Sublimado pidió el club deportivo El Vencedor, y este próximo miércoles 7, que juegue de local, tendrá la oportunidad, los amigos del vencedor, de recibir la indumentaria completa, el de local, el de visitante, el de presentación y el de cuerpo técnico, gracias a Sport Millennium 7620-8303, la línea de contacto, para que usted determine cantidad y precios en Sport Millennium. Como es alta costura, confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas, la camisa deportiva, la tipo polo, formar manga corta, formar manga larga, y también confecciona la tipo columbia. Búsquelo en redes sociales a Sport Millennium. Haga de su fiesta una verdadera fiesta, con los servicios de decoración, animación de eventos, Arlet, y sus personajes, Rolitas Show, son profesionales en decoración, animación, pinta carita, globoflexia, mesa candivar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Decoración, animación de eventos o Rolitas Show, le atienden el 7884-0924-7686-5656-51. Ya reserve, por favor, ya reserve el regalo para el 14 de febrero, así es, el otro miércoles, desde que viene el otro será 14 de febrero, día de San Valentín, y hay que hacerle llegar un regalo muy especial a ese ser especial, pero que sea de decoración, animación de eventos Arlet. Y también reserve, con anticipación, la fecha de su evento, para que tenga, justamente, la oportunidad de disfrutar, de tener ahí la decoración y la animación, ya que Rolitas Show no llega sola, llega con Mickey, con Minnie, con Spider-Man. La sensación de la fiesta. Claya S.A. de C.B., oficina de auditoría y asesoría, está en Usulután, en la segunda avenida norte, número 22 del barrio La Parroquia, cuadra y media al sur del estadio Sergio Torres Rivera. Ahí está Claya, atendiendo y trabajando a la micro y la pequeña empresa. Por favor, microempresarios, ustedes deben de considerar que les tendría mayor cuenta, mayor rentabilidad, trabajar de la mano con la asesoría y la auditoría de Claya S.A. de C.B. Anexo está a Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado, que les recuerda a los contribuyentes que la fecha límite para el pago a cuenta, pago de IVA, IFA, AFP y planilla el Seguro Social, es el próximo lunes 12 de febrero. El lunes 12 de febrero, de hoy en 8. De hoy en 8 será el último día para que usted, amigo contribuyente, esté al día con el Ministerio de Hacienda. Una recomendación, una sugerencia de Claro Vázquez, oficina contable de auditoría y notariado. Cuando vaya a comprar, cuando vaya a vender o vaya a alquilar, una propiedad con Inmobiliaria Gombas tiene que hablar. Inmobiliaria Gombas está en Usulután. Santiago Martínez es candidato a la alcaldía de Usulután por la democracia cristiana y en su planilla lleva al licenciado Marlon Rafael Claros en calidad de candidato a síndico. Así es que por eso, si quieres tener un buen alcalde acompañado de un buen síndico, el 3 de marzo hay que votar por el PDC y así llevar al licenciado Marlon Rafael Claro Vázquez como síndico en la planilla de Santiago Martínez. Entonces, la jornada 5 de Liga Mayor para este miércoles a las 3.30, los tres juegos de la tarde. Hay tres juegos vespertinos y estos van a la misma hora. En el Barraza, Águila y Cidro Metapán. Águila y Cidro Metapán en el Barraza. Por cierto, Águila el sábado le ganó a Alimeño dos goles a uno en el juego que habían preparado en Houston. En Aguachapán, capital geotérmica, el once deportivo recibe a Luis Ángel Firpo. Y ya Firpo tiene habilitado a Jomals Evans Jr. Williams. Si el técnico lo estima conveniente, lo puede mandar de titular o lo puede mandar como recambio. Y también Guilherme Silva, el brasileño, ya está habilitado, ya está con su carnet de inscripción. Así que, por lo tanto, el equipo de Luis Ángel Firpo hoy ha retomado su trabajo en horario vespertino. Mañana van en horario matutino. El día miércoles van hacia Aguachapán a solventar ese compromiso. El día jueves también trabajarán en la mañana y el viernes en horario de la tarde. Porque Firpo está a la espera de la revisión de la iluminación de Sergio Torres Rivera. Si la iluminación del estadio Islután pasa a la prueba, esa balada, el juego contra Águila por la jornada 6 se realizará el sábado a las 6 de la tarde. Pero si la luz no es autorizada, se jugará el domingo a las 3.15 de la tarde. Esto para Luis Ángel Firpo. El miércoles por la noche, a las 7, Limeño Dragón. Por el liderato, los dos tienen 9 puntos. A las 7.15 en el Cusca, con público, Alianza Jocoro. Alianza recibe al subcampeón. Y Alianza ya anunció la llegada de Leo, el machito Benjíbar, a sus filas. Después de que fue descartado y lo dio préstamo Liga Deportiva La Juelense. Y a las 7.30 del miércoles, faz contra Platense en el Oscar Alberto Quiteño. Llegamos hasta aquí con el primer tiempo de Acontecer Deportivo en noche de lunes, 5 de febrero. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios.